entonces primo de cuántos son tres por ciento es que estoy preguntando a ver si ya estando más barata hay que aprovechar una vez no 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 más cara no hay que hay que apoyar al consumidor dos salsas y una bolsita de chitepines en 100 pesos dos salsas y una chitepines ok y si no también podemos llevar tres salsas por 100 pesos por ejemplo cuáles de cualquiera de las salsas de todas las que están hasta la callita oye maleno a tres por cien tres por cien las cosas no más caras el cual me recomienda maleno las dos las tres va a decir que lo que vas a hacer si vas a hacer marisco una botana como unos tostitos algo así botanera y marisquera si vas a un caldito mira chitepines ajá y esta es para todos tanto para botanas por ejemplo unas palomitas si quieres poner picor pero que no se mojen correcto polvito elegante también para los caldos también para el marisco confina con todo pues mira ya ves que el único polvo que existía era el tajín ahora existe el de la malina y la prensa y pizza salsa y ahora va con todo oye pues si mucho bla 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 pero no los pone es correcto a ver primo dame dame pues dame las tres de estas de una vez tripas tripas, corazón y buffers mira ahí te va a mirar que vean si pagamos dice la gente que no paga uno jajaja jajaja se tiene que pagar así no se paga la gente pero si ellos están acostumbrados si en su familia están acostumbrados a hacer así no si nace de uno dárselo de cordillera puede dar un descuento un descuento un descuento un descuento te regalo la costa jajaja esta bien es que se vale se vale de todo es que es una cortesía depende del dueño del local o del negocio es correcto oye David como ves el evento este? venga se compa David pues bien mas que hay mucha calor jajaja